Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar Vecinos denunciaron un supuesto hecho de polución sonora en Encarnación Este sábado 23 de febrero, donde constataron que una camioneta de la marca Toyota tipo Hilux Con matrícula BJT 617 de color gris, se encontraba con la música a todo volumen Una camioneta Toyota Hilux de color gris, un chapa número BJT 617 Se encontraba con música en alto volumen en la zona denominada Oscuritos Sería sobre la avenida República del Paraguay y Yegros en esa zona Posteriormente los inspectores en servicio en ese lugar procedieron para realizar la intervención correspondiente Y ya se movieron de ese lugar, vinieron acá en la zona del Zambódromo Pudieron ubicar este vehículo en la calle Villarrica, esquina General Aquino En ese lugar el ciudadano no quiso acceder al procedimiento, se dio la fuga Posteriormente Soberanía República y Wissen fue interceptado por el suboficial Mario Infran Suboficial Inspector, donde se manifiesta de la infección en la cual estaban incurriendo Y se niega al procedimiento, consecuencia de eso se trae el vehículo hasta la sede de la Comisaría Tercera Lugar donde se le practica la prueba de Alcotés al ciudadano Javier Nicanor Escurra Silvero Dijeron ser que son de Villarrica, dio como resultado 0.89 positivo y por música alto volumen El procedimiento en sí tuvo un proceso aproximado de una hora 30 minutos Porque se resistieron a la prueba en todo momento Y posteriormente fue liberado por, según el suboficial de la Comisaría Tercera El suboficial César Monge, su jefe de la Comisaría Que es liberado por disposición de la fiscal Lorena Castelví No sabríamos precisar ninguna información, no presentó ningún documento De que sean o no fiscales, no podemos decir de que sí ni que no Pero según manifestaron en su momento, este ciudadano dijo ser fiscal de Villarrica Según la información que él mismo emitió El conductor del rodado dio positivo a la prueba de Alcotés 0.89 MG barra L